Pruebas y más pruebas de COVID-19 han creado contratiempos para muchos, sobre todo para quienes son madres y padres. El tiempo de espera era de una semana, me la dieron para una semana y cuando fui a hacerla estaba demasiado saturado. La línea era de horas, inclusive con la cita ya hecha. Nuevos protocolos de escuelas y la alta demanda han hecho que muchos de nosotros busquemos pruebas caseras en Internet. Somos una familia de seis, así que busqué pruebas que fueran hechas o que fueran fáciles de manejar con niños de dos años para arriba. Entonces las que encontré eran muy fáciles de usarse y con resultados rápidos. Pero debemos tener cuidado al comprar estas pruebas en línea. La Comisión Federal de Comercio y la Administración de Drogas y Alimentos alertan que los estafadores se están aprovechando de esta demanda para vender pruebas rápidas falsas. Indican que el uso de estos productos no solo es una pérdida de dinero, sino que también aumentan el riesgo de propagar el virus sin saberlo. Por eso, si está buscando una prueba casera en línea o productos relacionados a COVID-19, la Comisión indica lo siguiente. Asegúrese de que la prueba que está comprando esté autorizada por la FDA. Consulte las listas de la FDA de pruebas de diagnóstico de antígenos y de diagnóstico molecular para encontrar las pruebas autorizadas para uso doméstico. Si no conoce el sitio donde está comprando, haga una búsqueda en línea para ver los comentarios como quejas sobre el producto o si han reportado estafas. Pero tenga en cuenta que algunos comentarios pueden ser comprados o falsos. Por ello, si tiene dudas, no compre la prueba. Una recomendación para los consumidores es que al comprar en línea una de estas pruebas caseras, lo hagan con tarjeta de crédito. Porque en caso de que la prueba sea falsa o no funciona como indica, pueden hacer un reclamo a la compañía crediticia. Les informó Arlen Fernández y esto fue Un alerta al consumidor.